Clave, di algo a la cámara No debe pensar ser rimas, eh, que os veo Libretero, que no, que es broma ¡Qué! ¡Qué! ¡Dale productor! ¡Datamos todos! ¡Tres, dos, uno! ¡United! ¡Con Enderman, Chequen United! Se han unido los mongolos en versión de freestylers ¡Sí, sí, sí! ¡Y tú vas vestido con camisetas de George Clooney! ¡Yo soy George Clooney! Si tú eres más malo que los noventas, el más mayor George Clooney Tú escuchando a Gendo Taponi, sin sentimientos como Bad Bunny Yo salgo con mi barba como Robin ¡Yo soy Robin! ¡Y yo tengo Globo! ¡Me siento Robin! ¡Tengo la corona, me corongo! ¡Eh! ¡Con los pies! ¡Eres un paquete que te jodan! ¡Eres Robin! ¡Llevas tres años haciendo lo mismo, pero a ti no te funciona! ¡Eh! 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 ¡Tú eres como Robin porque quieres el cristal por no llegar a las coronas! Si mi argentino cuento como paredes ¡Payaso! ¡Yo sí pego puñetazos! ¡A mí me toca trabajar de sol a sol! ¡Me toca darle guantazos a los portazos! ¡De puerta en puerta, payaso! ¡Pero nadie juzga cuando el dienso es a Picasso! ¡Acabas! ¡El dienso de Picasso! ¡Tengo que rapear estos gustos para vosotros de abajo! ¡Yo me esfuerzo paso a paso sonando alto en cada bajo! ¡Yo! ¡Lo hasMe!